¿Considerando la situación en la que volviste a dar una mano? Sí, yo volví a aportar desde la experiencia que me han dado los distintos clubes donde he trabajado, desde la impronta que tengo personal y hay jugadores líderes como Facu, como Juan, me vengo a sumar a ellos para tratar de acompañar a los chicos, que es lo más importante, y la premisa del club. ¿Qué has venido haciendo? ¿Has estado jugando en Bocos Unidos? Sí, sí, en realidad estuve muy poquito, la verdad que en Bocos Unidos le tuve que pedir disculpas a la gente de Bocos Unidos porque lo dejé casi plantado en mitad de un torneo. Yo venía de jugar en México, casi arreglado todo con Gode Cruz y al final no se dio la posibilidad y bueno, recalé en Bocos Unidos que insistió para que los acompañe, pero cuando apareció el Instituto no había nada que hacer, se los dije que era volverme a trabajar a Córdoba con Instituto, volverme a trabajar otra cosa, yo en Corrientes no me iba a quedar porque mi deseo ya era estar acá, Bueno, ¿se puede hablar de que venís, como te dijo el colega, a dar una mano y a ser un poco el referente también? Como dije recién, a sumarme a Facu Erpen, a Juancito Sila, por ahí a la voz de experiencia, a acompañar y por supuesto a competir y a ganarse un lugar. Primer diagnóstico de cómo están tus compañeros, porque está claro que vienen de un bajón, pero con tu experiencia rápidamente lo habrás semblanteado, ¿cómo están? ¿Con reserva para salir de este mal momento? Lo primero que noté es que es un equipo con mucha dinámica, con mucha intensidad. Vi la práctica de fútbol, si bien estuve corriendo alrededor, iba mirando los momentos de la práctica y lo primero que percibí es que es un equipo con mucha dinámica, hay chicos muy jóvenes que seguramente tendrán cosas que corregir y demás, tendremos todos que siempre tenemos que corregir y mejorar, pero vinimos por ahí desde la experiencia a tratar de apuntalar eso. Teniendo en cuenta la situación límite que vive Instituto, grave desde el punto de vista institucional inclusive, ¿tenés temor de que se malogre aquella buena imagen que siempre han tenido de vos? No, porque yo siempre supe que Instituto en algún momento iba a volver, no importaba si era en primera, en segunda, mi imagen con el club no va a cambiar, al contrario, yo creo que estar presente hoy es para dar una mano, para tratar de ganar, nosotros ganamos dos partidos y la imagen de Instituto es otra, y el presente Instituto va a ser otro, vamos a pelear, vamos a estar cerca del objetivo, entonces necesitamos ganar dos o tres partidos para que el semblante tanto del equipo a internas como afuera cambie. ¿Qué te dijo el técnico, qué te dijeron tus compañeros en la primera práctica? Bueno, nada, yo primero me presenté, que estoy a disposición, si bien todavía hay una cuestión administrativa que terminar, yo todavía no firmé mi contrato, lo hacía recién a la tarde, pero tenía ganas de estar entrenando ya con el plantel, de incorporarme para conocer a los chicos, para que me conozcan, y bueno, con Pablo hablamos un rato, me dijo que mis papeles no están, que por supuesto que para el fin de semana no soy opción, pero nada, vine a tratar de acompañar desde el lugar que me toque. Bueno, hablaste con Salor, que es tu amigo, y que está atravesando un momento complicado, y de Petrucci, ¿cuál es tu opinión? Bueno, ahí con Petrucci estuvimos charlando un rato, en realidad con los tres chicos que están compitiendo por el puesto, le dije que se sientan tranquilos, que mi presencia hoy en Alta Córdoba, en Córdoba, es para sumarles, por supuesto que para competir, para ganarme un lugar igual que ellos, pero desde el buen trato, desde la buena competencia, que ellos se sientan cómodos conmigo en la idea, hablé con Rodrigo, que Rodrigo también lo tuve de compañero, que la exigencia, claro, con trato servidor, que la exigencia para los chicos tiene que ser igual que para conmigo, en definitiva, vamos a competir con un puesto, pero creo que les puedo aportar a mucho a ellos, y ellos si son permeables a eso, seguramente nos va a ir todo bien. Bueno, por un par de fechas no coincidieron Carante en el arco de talleres y en el instituto, ¿no? Bueno, por ahí nos toca enfrentar en algún momento, sería muy lindo. Y la última que te pregunto, hace poco volvió Charini también, y bueno, no digo que le costó, pero evidentemente, bueno, está la presión de lo que te preguntaban recién, de lo que es el nombre de ustedes acá en el club, y en un momento como este, pero bueno, ya con tu experiencia podés manejar la situación también, ¿no? Sí, déjame te contesto dos cosas, que recién no te contesté lo de Germán Salor, Germán fue, bueno, apenas me enteré, hablé con él, y bueno, nosotros estamos expuestos a estas cosas, lo importante es cómo encaramos lo que viene, entonces desde ese lugar, creo que es un pibe que va a salir adelante rápido, que hoy vino, estuvo a la parte de su compañero, tomando mate, charlando, es un gran muchacho, y bueno, yo lo tengo mucho aprecio, así que bueno, estaremos para acompañarlo también en su recuperación. Y con respecto a Julito, creo que fue la tercera persona que me llamó felicitándome por el retorno a Alta Córdoba, cuando se enteró por los medios que había la posibilidad de que yo vuelva, así que también tengo una amistad con Julio, y bueno, acá estamos para tratar de ayudar a Instituto, y que sea lo mejor posible. Bueno, allá del momento crucial, por la mala ubicación de la tabla, se te nota la felicidad, ¿no? 11 años que te fuiste, y bueno, han pasado tantas cosas, pero el afecto por el club es inalterable. Sí, pasaron muchas cosas, muchas etapas, pero bueno, el fútbol te va llevando a este recorrido, y en algún momento se iba a dar la vuelta, hubo posibilidades en otros momentos, pero al fin de cuentas termina siendo este el mejor momento.